En 1925 se celebra en Praga un congreso internacional del Comité Olímpico. Ello marca el cambio de presidencia. El varón de Coubertin la abandona por su delicada salud y es sustituido por el belga Henri de Valais-Latour. Las consecuencias de dicho cambio se notan un año después, en los Juegos de Ámsterdam. Los Juegos de Ámsterdam de 1928 tuvieron un éxito enorme. En el nuevo estadio, con 40.000 asientos, el mundo se maravillaba entre las hazañas de los atletas masculinos y femeninos. Los países competidores eran 46, un nuevo récord, de los que 28 ganaron al menos una medalla. En la carrera de 3.000 metros vallas, el gran corredor Pavo Nurni es adelantado por su compatriota finlandés, Lu Kola. Otra victoria es la del argelino El Kaffi, quien gana la maratón. 29 de octubre de 1929, el martes negro de Wall Street. La bolsa de Nueva York se hunde causando una tremenda crisis financiera que afectará a todo el mundo, creando desempleo, pobreza y levantamientos sociales. En muchos casos, dichos levantamientos son aplastados con la implantación de regímenes dictatoriales. Al igual que ocurrió en Francia en 1924, el Comité Olímpico Internacional acuerda que los Estados Unidos organizan los Juegos Olímpicos como medida reparatórica. Los Juegos se celebran en Los Ángeles en 1932. Se hacen obras para agrandar el Coliseo, en el que ahora caben 105.000 personas, convirtiéndolo en el estadio más grande que ha albergado jamás unos Juegos Olímpicos. En 1932 se creó la primera villa olímpica, donde los atletas podían estar juntos. Ello añadió a los Juegos un elemento que no había existido previamente. Todos los atletas están juntos y pueden conocerse. Eso va más con la filosofía de Pierre de Coubertin al crear el movimiento olímpico para que los atletas se reúnan y creen un ambiente pacífico. Una de las atletas más famosas de aquellos Juegos fue Mildred Babe Didrikson, quien ganó medallas de oro en los 80 metros obstáculos y en jabalina. Y la medalla de plata en salto de altura. Los Juegos de Los Ángeles de 1932. Cuando le preguntaron cómo creía que le iría antes de que empezasen los Juegos, Babe Didrikson dijo, he venido aquí para ganar a todo el que se me ponga delante y eso es lo que voy a hacer. Puedo hacer cualquier cosa. El nivel de los equipos técnicos usados no tiene precedentes. Eddie Thomas Tolland, un americano, gana los 100 metros lisos. El canadiense Duncan Anderson McNaughton gana el salto de altura, mientras que el finlandés Matty Jarvinen gana las pruebas de jabalina. Y otro americano, Edward Lansing Gordon, gana una medalla de oro venciendo a todos los adversarios en el salto de longitud. Finlandia crea un buen espectáculo con Volmari y Soholo ganando una medalla de oro en los 3.000 metros vallas. Lauri Alexander y Leitenin gana otra en la prueba de los 5.000 metros. Estados Unidos domina la competición ganando los 400 metros relevos y ganando un total de 41 medallas de oro, 32 de plata y 30 de bronce. Italia queda segunda con 12 medallas de oro, 12 de plata y 12 de bronce. Ciertamente, el acontecimiento histórico más significativo de los años 30 es la subida al poder de Adolf Hitler en Alemania. Para lograr sus objetivos, Hitler utiliza unas sofisticadas técnicas de propaganda y de comunicación de masas. Los actos multitudinarios y los desfiles militares proliferan. El objetivo de Hitler es lavar el cerebro a la población humana con la idea de que la raza aria es superior. La elección de celebrar los Juegos Olímpicos en Berlín aquel año fue una pura casualidad. El comité había decidido en 1931, dos años antes de que Hitler llegara al poder, asignar la tarea de organizar la undécima edición de los Juegos a la capital alemana. Los Juegos de 1936, como los montó Adolf Hitler, fueron básicamente una máquina de propaganda y fueron en contra de todos los Juegos Olímpicos anteriores y posteriores como una quincena para compartir experiencias y como periodo de paz y amistad. Allí solo se trataba de Alemania y de su poderío militar y probablemente fueron una pista, un avance de lo que iba a pasar después. A pesar de las solicitudes de trasladar los Juegos Olímpicos a otra parte, el comité decidió celebrarlos en Berlín de todos modos. Los Juegos organizados por los nazis prometían ser un acontecimiento suntuoso y decadente. Desde un punto de vista técnico y organizativo, todo funcionaba perfectamente, desde las carreras a la distribución de la comida de los atletas y a las transmisiones por un circuito cerrado de televisión, el primero en la historia de los Juegos Olímpicos. El número de participantes alcanza la cifra hiperbólica de 4.066, de los que 328 eran mujeres, representando a 49 naciones. Aquella inolvidable exhibición de fuerza destinada a asombrar e intimidar al mundo sería incompleta y en cierto modo vana si los hijos de Alemania no triunfaban en las competiciones deportivas. Los resultados son más que satisfactorios. Al final, Alemania es quien más medallas gana con 33 de oro, 26 de plata y 29 de bronce, frente a las 24 de oro, 20 de plata y 12 de bronce, ganadas por Estados Unidos. Lo interesante de los Juegos de Berlín y el intento de Hitler de exhibir la raza aria fue el hecho de que muchos de los campeones alemanes eran de clubes judíos y fueron proscritos. Muchos campeones europeos eran judíos y puesto que no se les dejaba participar en sus clubes, no podían clasificarse para el equipo olímpico y por tanto no podían ir a los Juegos Olímpicos. Una de las mayores decepciones del Führer fue el equipo femenino de los 400 metros relevos, que tras marcar un nuevo récord del mundo en las preliminares, fue descalificado por un erróneo pase del testigo, con lo que el equipo de Estados Unidos ganó la medalla de oro. El mayor bochorno del Führer lo provocó un atleta negro nieto de esclavos, un hombre llamado Jesse Owens, que demostró que las teorías raciales de los nazis eran falsas y ganó los 100 y 200 metros lisos, el salto de longitud y los 400 metros relevos. La victoria más conmovedora de Owens fue el salto de longitud, realizado bajo la mirada enfurecida de Hitler. ¿Se negó Hitler a darle la mano a Jesse Owens? Y la verdad es, no, eso no ocurrió nunca. Lo que se ocurrió fue que Hitler estaba en el estadio cuando se estaban realizando las pruebas deportivas y otro atleta negro americano ganó una medalla de oro y no fue felicitado por Hitler, quien sí había felicitado a los ganadores anteriores que eran alemanes. Y Hitler tuvo que abandonar el estadio. ¿Por qué? Porque sus generales insistieron. Estaban hartos de los Juegos Olímpicos, no querían estar sentados en el estadio, tenían un país que gobernar y le hicieron irse. Y un canadiense escribió la historia de cómo Hitler abandonó el estadio cuando Jesse Owens ganó y esa historia se ha convertido en el gran mito. Hay entrevistas filmadas con Jesse Owens en las que él está de acuerdo en que no fue desairado, pero eso no se repite porque lo otro es un gran mito y será repetido eternamente. El ganador de la maratón es el coreano Che Chun Son quien corre con unos zapatos raros que dejan libres los dedos de sus pies. Un precursor. Treinta años después todos los corredores de maratón usan esa clase de zapatos. La ceremonia de clausura puso fin a unos de los juegos más controvertidos y difíciles. Lamentablemente tendrían que pasar doce años antes de que el mundo pudiera volver a celebrar los juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!